Bueno, en la posventa de esta nueva camioneta, en realidad en la posventa de todos los vehículos, Ford está aplicando una promoción de fidelización, en la cual hay un descuento a partir del cuarto servicio hasta del 15%. Arranca, es gradual en cada servicio. La idea es poder mantener al cliente más vinculado al concesionario y que nos siga visitando, además de tener nosotros en particular un servicio para los vehículos también que ya están fuera de garantía. Así que bueno, cualquier cliente que tenga un Ford de cualquier modelo puede darse una vuelta por el taller y hacer un servicio tipo lubricentro, que por supuesto es competitivo como el de cualquier lubricentro de la zona. Y después el servicio de mantenimiento programado, que es un servicio diferencial con conexiones canales y con otros puntos de mayor importancia y revisión del vehículo, que bueno, hacen que sea un servicio más integral. Así que bueno, podemos ofrecerles eso y los esperamos a los clientes a que se den una vuelta por JC Lorenzo. Sí, una manera de mostrar fidelidad para con el cliente, sería. Exactamente, esa es la idea de Ford, con este plan de fidelización. Y además un descuento adicional, también todo promoviendo esto, con una aplicación que se llama Ford Pass, que es una aplicación gratuita de Ford y con la cual el cliente puede agendar turnos, tener conectividad con el vehículo también, que las alarmas del vehículo aparezcan en su celular. Es una aplicación gratuita que se puede bajar de App Store o de Play Store. Y también eso en el servicio de mantenimiento tiene un descuento adicional del 5%. ¡Gracias! ¡Gracias!